Y por si deseas tenerme como amigo en Clash Royale, dejaré la solicitud de amistad en el link de la descripción de este video para que si podamos tener batallas amistosas, jugar 12-2 o yo que se de esos eventos que salen con normalidad. Así que métete al link y acepta la invitación. Dicho esto, comencemos con el video y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, boom! ¡No, boom! ¡No, boom! ¡No, boom! ¡No, boom! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!